A sólo cuatro días de su estreno en el musical Cats, fuimos testigos del primer ensayo de Rocio Banquels en el personaje de Grisabela, con el cual tendrá la oportunidad de interpretar el tema Memories. Claro que eso no fue todo, ya que sólo Televisa Espectáculos acompañó a la actriz durante los minutos en los que gracias al maquillaje, peluca y vestuario, se transformó en una gata. Muy agradecida con Gerardo Quiroz por la oportunidad que me da de haber realizado un sueño, un sueño más en mi vida, porque pues yo grabé la canción hace 20 años, hice un disco dedicado a Broadway y pues entre ellos puse Memories de Cats, pero pues yo no había tenido la oportunidad de hacer la obra y el musical y pues ahora se hace dos días, aunque sea, pero dos días de sueño hecho realidad y pues eme aquí vestida de gata, gata fina. Tanto en el área de maquillaje como sobre el escenario durante el ensayo, Rocio Banquels se mantuvo siempre vigilada por el productor Gerardo Quiroz, quien no descuida ni un solo detalle. Cats tenía que llegar tarde que temprano a este teatro y qué mejor que de la mano de Rocio Banquels, ahora en el reestreno, este próximo sábado 19 de julio. Es complicadísimo, pero es fascinante. Ahorita sí estoy nerviosa porque me integro a una compañía que lleva más de un año juntas, me integro, estoy feliz porque regreso a este teatro que pues aquí estuve casi un año en Mamma Mía y me trae gratisísimos recuerdos. Y pues este, pero sí es complicado porque de repente pues sí te sabes la canción, pero no sabía que había otra cosa antes porque yo la vi hace 22 años, la vi aquí en México. Y pues la vi hace muchísimo más en el extranjero, entonces no me acordaba las, yo creí que eran dos participaciones de Grisabella y son tres. Sábado y domingo serán los únicos días en los que participará una de las villanas consentidas de las telenovelas en este musical. Tengo un poquito de susto, pero también decía mi padre que el actor que no tuviera nervio antes de entrar a un escenario es que ya estabas muerto. Rocio Banquels fue invitada a protagonizar el musical Main, sin embargo y debido a presentaciones personales y conciertos con grandiosas, declinó participar en la puesta en escena. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.